El Nafal Sí Veo tierra ¿Qué te parece? Mola bastante Toma el mando ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino Nunca dedicamos ni un momento A dar un paso atrás y apreciar Lo lejos que hemos llegado ¿No? Seg par bis magna Seg par bis magna Sí Escucha hermanito Se le pasará Si logramos llevar ese tesoro ¿No se le pasaría? No lo sé Quizá haya He hecho esto demasiadas veces No sé Lo imaginaba Más grande Si es evidente que estamos en el sitio correcto Buscaré un sitio para desembarcar Quiero decir Al menos alguna isla ¿No? Al menos alguna isla Tú atento por si ves algo hecho por él Ajá Y pese que por piratas Eso Así que puede que Libertalia sea su pequeño refugio en la playa O una cabaña O una cabaña O una cabaña Puede que Iberi gastara toda su fortuna En poner en marcha su búsqueda del tesoro Y se quedara sin dinero Para construir Libertalia Sí Sí ¿Y si se quedó sin dinero? Entonces ya podemos buscar Lázan Ahí Un barco Con lo que queda de él ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Burns La leche, Sam Esto lo escribió el nieto de Burns Tiene sentido La cruz de Panamá estaba acá Estaría siguiendo nuestras mismas Más pistas Más pistas Marco Marco ¿Querías volver a nuestra aventurilla? ¿Eh? ¿Has encontrado algo? Sí, 400 millones en tesoros mongoles ¡Ja! ¡Qué gracia! A ver, aparte de la dominaria al búsqueda oficial del tesoro, Avery se lo montó bien ¿Sabía eso? Vivió según sus propias reglas Recorrió el mundo Hizo una fortuna a su manera Podríamos haber traído pañapajes Y más calcetines Siempre olvido los calcetines Los calcetines mojados te refrescan, venga Bueno, puede que no sea Libertalia, pero es precioso No te lo voy a discutir Te dije que dejaras de fumar Sam, vamos Vale, hermanito, vamos allá Lo sé Sam, mira esto. ¿Se entiende? ¿Otra carta antigua? ¿Crees que encontró el tesoro? Bueno, de ser así se habría hecho muy famoso, así que lo dudo. Ojalá tenga razón. Y el barco del acantilado sería el suyo. ¡Hemos terminado! Estoy contigo. ¡Nazan aquí arriba! Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Hecho por piratas. A ver cómo subimos a esa torre. Sí. Por aquí, escaleras. Vaya. Es el chalado de la tripulación de Burms. Lo dejaron aquí. Qué mal. La paz baja. La paz. Gracias. Vale, arriba. ¡Sam, por aquí! ¡Sam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. ¿Cómo has hecho eso? Si he aprendido algo de ti, empieza a pulsarlo todo. Mira allá abajo. Es el mismo símbolo. Es otra flecha. A ver a dónde señala, ¿vale? Venga, el bote está justo debajo. Sí. ¿Y si usas la cuerda y bajas haciendo rape? No. 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 Sigamos esas flechas, a ver a dónde llevan. Mira. Venga, nos tiramos de aquí. Sí. Voy. No. 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 Eh, mira. Hay otra flecha allí. Te desgraciamos de ahí. Sí. Ahí está lo mismo. y empezamos... Ingrid. secreta y escaleras. ¡Qué prometedor! Vamos allá. Debes admitir que esto mola mucho. ¿Qué? ¿Escalar este acantilado? ¡Sí! ¡Escalar este acantilado! ¡Escalar este acantilado en una isla pirata secreta gigante! ¡Joder! Claro. Bueno, yo creo que es genial. Solo un poco más arriba. Podemos columpiarnos desde esa rama. ¡Vale! ¡Volvemos a la faena! Dale, un momento. A ver si consigo no matarme de una caída. Caray, lo de Avery no era la sutileza y la moderación, ¿eh? Bueno, tenía dinero. Ya que lo tienes, que se note, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Mira! La entrada principal está tapada con escombros. ¡Otra vez! Está claro que los constructores de Ivory no tuvieron en cuenta cientos de años de erosión Está claro Busquemos otra forma de cruzar ¡Eh, Sam! ¡Venga, échame una mano con esto! ¡Eh, claro! ¡Vamos! ¡Venga, por aquí! Gracias Sí, vale Todo el día trepando y reptando ¡Ah! La glamurosa vida del buscador de tesoros ¡Ah! 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 ¡ ¿Y esto qué se supone que era? Pues esos arcos me recuerdan a la Catedral de San Dimas. Pero cualquiera sabe. ¡Eh! Hay un puente ahí arriba. ¡Vamos! ¿Qué encuentras ahí arriba? ¡Veremos! ¿Y? Hay un camino. Pero aún no veo otra forma de subir. Espera. ¡Sam! ¿Estás bien? Al menos yo estoy al otro lado. Vale. Aún tengo que subirte aquí a ti. ¡Resiste! ¡Sam! ¡Di algo! ¡Sam! ¿Sigues ahí? ¡Vita sea! Bueno, a ver. Jodí mi matrimonio. Eché de mi lado a mi mejor amigo. Dos psicópatas con un ejército me persiguen. Y ahora he perdido a mi hermano. Pero lo bueno es que no queda nadie para decirme lo idiota que soy. ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí. Muy bien, salta hasta aquí. Gracias. ¿Todo bien? Ah, todo va bien. Vamos a seguir. Bien. Sí, ahí es donde quería ir. Pero no había forma de llegar. Eh, mira. Qué trabajo más bueno. Bonita vista. ¿No me oías? ¿Cuándo? Antes. Te estuve llamando. No te he oído. ¿Por qué estabas preocupado? Tenía que te hubieras distraído. Ah, ahora estoy distraído. ¿Y eso qué significa? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos. Por aquí hay un camino. No, genial, detrás de ti. Allá voy. No, genial, detrás de ti. ¿Cómo te vas? Por aquí no. Buen salto. Sam, aquí. Recibido. Muy bien, parece que seguimos por buen camino. ¿Cómo es que nadie ha encontrado esto? Estando en el orfanato, ¿has pensado alguna vez que llegaríamos a hacer locuras como esta? No, más bien no. No, más bien no. Parece que vamos hacia abajo. Cuidado. Detrás de ti. Ha funcionado. Es la segunda cisterna más grande que he visto nunca. Oye, ¿y la primera dónde estaba? Ya te lo contaré. Ya te lo contaré. Venga, vamos a bajar ahí. Sam, vamos por aquí. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Sí. ¡Chupado! Hola, ¿qué es todo esto? Sam, mira. Oye, igual querían construir un parque de atracciones. Por piratura. Planos. Bueno, no de todo planos. Sam, mira esto. Es el barco de Avery. El Fancy. Sí, atacando al Gunsway. Y así empezó todo. Avery y Tew presidiendo una asamblea con sus capitanes. Es como si estuvieran escribiendo su código de conducta. La declaración de derechos del pirata. Fíjate, sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Nathan, esto es la historia de la Fundación de Libertalia. Sam, mira este diorama. ¿Eh? Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Aquí hay muchas cosas. ¿Hermientas, semillas? Ah, provisiones caducadas, seguramente. ¿Y qué narices era este sitio? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¡Oh, Dios! ¡Cómo pesa! Solo piensa en todo sexo. Sí, sobre todo pienso en mi espalda. Mierda. Vaya, parece que es otra prueba. Pues al menos lo parece. Pues vamos a ver qué hacen. Vale. ¡Ah! ¡Hacen girar los símbolos! ¡Vamos ya! ¿Qué es eso? ¡Eh, mira! ¡Estatuas! ¡Capitanes piratas! ¡Está! ¡Bori! ¡Baldrich! ¡Albasra! Y... No recuerdo el nombre de ese... Bueno, ¿y quién era ese Albasra? Ah... Un mogol. Un soldado del Gansway. Estaba durando. Se veía que se lo llevaban para ejecutarlo. Escapar de la montaña e hizo volar la Santa Bárbara del Gansway. Y Avery se lo llevó como agradecido. Exacto. ¿Y el otro tío? Era un don nadie, pero acabó siendo un espadachín indelible. Vale. Aquí estamos. Ahora solo hay que... Ya. Y... ¿Otra vez? ¿Quiénes tenemos? Vamos a ver. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik... Y... Christopher Conde. Ocho de doce. Eh, mira, los hilos del pianillo giran constantemente. Qué espudo. El tal Bin Malik, el de árabe. Muy sincero eso. ¿Y qué hace tan lejos del Magne? Es lo mismo que nosotros... ¡Qué le acciones! Creo que lo tienes Y los últimos tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas T. Sam, mira, parece que ese es nuestro destino Alto, alto, espero un millón Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá, es bastante raro Bueno, vamos a ver Vale Y ahora ¡Dos cielos! Ahí está la estatua de Ivory desaparecida ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo Era un pelín narcisista ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado Uf, qué pedazo de caída Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo ¿Qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras Pregúntamelo cuando terminemos No te rompas, no te rompas, no te rompas No se ha roto Qué bien El bote está ahí abajo Usted primero, capitán Vale Vale, la isla Está con la monstruosa estatua de Ivory Está a la derecha Estoy tan emocionado Que me tiemblan las manos Te conozco la sensación Es eso O es que necesito fumar Puede que ambos Parece que tiene un catalejo Puede que quiera que lo hagamos nosotros La isla del tesoro Puede que no te rompiera Eh, venga, sap Ah, no, 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 no Hazme los honores Insisto, venga Vale Muy bien, capitán ¿Qué estamos buscando? Allí Entonces, ¿la grande con forma de calavera? Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Eh, estamos aquí solos ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Bien ¿Qué? He dicho bien No, 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 no Tus bien nunca son solo bien Suelen significar lo contrario ¿Ese es Rave, tu chico? ¿Qué más podría ser? Oh, mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no